La cena de Nochebuena en Sevilla será un 15% más cara que los años anteriores. La subida de precios se ha notado en los mercados y en los productos más demandados en estas fechas, carnes, pescados y mariscos. Los sevillanos buscan alternativas para celebrar la Navidad. La defensa de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, ha presentado un recurso para evitar el ingreso en la cárcel del expresidente, alegando una enfermedad que necesita tratamiento en el hospital, en concreto un cáncer de próstata que le fue detectado hace ocho días. El Ayuntamiento de Sevilla cierra el año 2022 con la incorporación de 38 bomberos y 113 policías locales. El Salón Colón ha acogido este viernes la toma de posesión de su puesto de una treintena de policías y 15 bomberos que se suman a la plantilla para reforzar el servicio en los barrios. La incorporación de 15 bomberos y 32 policías locales. Creo que es una buena manera de terminar el año reforzando unos servicios fundamentales. Y en deporte, José María del Nido ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que afirma que no existe impedimento legal para poder votar en todos los puntos del día de la Junta de Accionistas del día 29 y achaca las informaciones a José Castro. El Betis, por su parte, se despide de esta pretemporada invernal ante el Atalanta en el Villamarín, antes del regreso a la Liga Santander. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, podría no ir a la cárcel. Según varios medios de comunicación, el abogado de Griñán ha presentado este viernes un recurso alegando que su defendido padece una avanzada enfermedad. En concreto, un cáncer de próstata cuya metástasis solo podría tratarse en un centro hospitalario ya que en prisión no hay medios suficientes para ofrecer los cuidados necesarios. Es el recurso que presenta el abogado de Griñán para evitar su ingreso en la cárcel. Sin embargo, en su recurso anterior, el expresidente no incluyó la referencia a su estado de salud porque en ese momento desconocía la enfermedad, un cáncer que le fue diagnosticado hace ocho días. El Código Penal especifica que los jueces podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta en el caso de que el condenado esté aquejado de enfermedad muy grave con padecimientos incurables. De no prosperar este recurso, José Antonio Griñán recibirá dos mil veintitrés entre rejas ya que solo dispone de diez días para ingresar voluntariamente en prisión. Griñán fue condenado junto a otros altos cargos por malversación de fondos públicos y prevaricación por el caso de los ERE, a pesar de que dos magistradas del Supremo se opusieron con su voto particular al no encontrar pruebas concluyentes para enviarlos a la cárcel. La cena de Nochebuena será este año un 15% más cara en Sevilla. La subida de precios se nota ya en los mercados donde las carnes, pescados y mariscos van al alza. La solución más factible, pues comprar menos cantidad y buscar alternativas más económicas. Quedan unos días para la cena de Nochebuena y los precios de determinados alimentos esenciales en la cena del 24 de diciembre se han disparado. Precios que ya habían subido meses antes de las fechas navideñas y que con el aumento de la demanda en estos días continúa su ascenso meteórico. De esta forma, Placeros, Patronal y la Organización de Consumidores auguran que la cena del próximo sábado será la más cara del año y más costosa que en ediciones anteriores. Nosotros hacemos un control de varios productos típicos de la fecha, de 16 productos en concreto y el problema de este año es que partimos ya de precios históricamente altos. Es decir, el primer control que tomamos de los precios de estos productos a finales de noviembre ya estaban en precios que no habían tenido nunca. Quiere decir que lo que vaya subiendo conforme se acerque la Navidad va a ser de alguna manera llover sobre mojado. De hecho, el primer control lo tomamos en noviembre, de media. Esos productos estaban un 5,2% más caros que el año anterior, aunque realmente esto era un promedio un poco ofisticio porque resulta que las otras y las han bajado bastante y tiraban de la media para abajo porque parte ya de precios muy elevados. Pero lo cierto es que desde final de noviembre a después del puente también se ha producido ya la típica subida previa a Navidad de un 2,4% y es previsible que siga subiendo hasta la pífera de Nochebuena. Los precios de los frescos para esta fecha son prácticamente prohibitivos, pero también producto básico del día a día. Es por eso que muchos sevillanos tiran de audacia y paciencia y buscan no solo la opción más barata. Reducir cantidades es otra de las opciones más habituales ante esta situación. También buscar el establecimiento más barato. En Sevilla se puede ahorrar hasta 1.000 euros anuales en función del supermercado en el que compres. Lo único que puedes hacer es recurrir, comparar mucho. Nosotros lo que planteamos, si recordáis, nosotros hacemos un estudio de precios del supermercado anualmente y más o menos en Sevilla se puede llegar a ahorrar hasta 1.000 euros al año en función de dónde compremos. La subida de los precios es algo que se ha notado durante todo el año, pero que se nota más en Nochebuena, una cena especial y muy tradicional, con visitas de familiares y amigos en el que el consumidor hace un esfuerzo especial que no se corresponde con el hábito de compra diario. Más asuntos. El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este viernes el acto de toma de posesión de los nuevos bomberos y policías locales que se incorporan a la plantilla hispalense con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prestar mejor servicio en los barrios. El consistorio hispalense cierra 2022 con la incorporación de 38 bomberos y 113 policías locales. Este viernes, en total, han sido 31 los policías que han prestado juramento y 15 los bomberos que también se suman a la red de parques de la ciudad. En un acto importante, y lo dirá después el alcalde, por lo que significa para la ciudad, por lo que significa de atención a los ciudadanos, del servicio básico que hay que dar por parte de la policía local y de bomberos, servicios esenciales, sin duda alguna. Felicitaros, como decía anteriormente, por vuestro esfuerzo. Aquí no se viene ni se llega de manera gratuita, sino a base de esfuerzo y punto honor y entrega. Durante el acto en el que han estado presentes los familiares de los nuevos funcionarios, el alcalde ha confirmado la publicación de las bases de otras 45 plazas de bomberos para el primer semestre de 2023. Se hará lo propio para la policía local, un total de 70 plazas en los primeros tres meses del nuevo año con el objetivo de aspirar el máximo legal. La incorporación de 15 bomberos y 32 policías locales. Creo que es una buena manera de terminar el año reforzando unos servicios fundamentales. Yo quiero daros la enhorabuena, porque a partir de ahora formáis parte de la familia del Ayuntamiento de Sevilla, vayáis a desarrollar vuestra vida profesional en la ciudad de Sevilla, con el Ayuntamiento como institución, por así decirlo, que os acoge después de haber aprobado las correspondientes oposiciones. Junto a ello, el Ayuntamiento de Sevilla está realizando constantes inversiones para adquisición y renovación de vehículos, material, trajes de intervención o equipos de respiración. Diez años después de no entregar viviendas, la empresa de viviendas públicas del Ayuntamiento ultima los detalles para entregar una promoción de 38 viviendas en el distrito de La Macarena. Los receptores de estas viviendas son principalmente jóvenes sevillanos. Promoción de 83 viviendas por parte de Envisesa, en Cisneo Alto, en el distrito de La Macarena, que están prácticamente terminadas para ser entregadas en el primer trimestre del año. 83 nuevas familias que van a ocupar estas viviendas, provenientes de distintos barrios de Sevilla y con una característica que me parece digna de destacar. Casi el 60% tienen menos de 35 años. Por tanto, estamos hablando de atender a una demanda mayoritariamente de personas jóvenes. Por tanto, esto va a ser un punto y seguido en cuanto a la revitalización de Envisesa, la revitalización de la construcción de vivienda por parte de la empresa municipal para atender una demanda creciente. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha solicitado al Ministerio de Transportes ampliar la red de cercanías en el área metropolitana de la capital para incrementar el número de líneas y estaciones disponibles. El objetivo, la sostenibilidad y un transporte público completo. Así lo ha avanzado Diario de Sevilla, que también recoge una petición a la Consejería de Fomento para que reconsidere el proyecto del tranvía del Aljarafe. Son miles de personas las que cada día se desplazan hasta la capital para estudiar, trabajar o hacer gestiones, por lo que un transporte público eficaz se considera básico. El equipo de gobierno incide en que las administraciones se olvidan de otras infraestructuras esenciales para el cinturón metropolitano, como la extensión de la línea 1 hasta 2 Hermanas, la futura conexión con la rinconada o la extensión al Aljarafe de la línea 2 del metro. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado el expediente de información pública del proyecto de construcción para la reforma del enlace de la autovía del sur, la A4, con la S20 en la provincia de Sevilla. Próximamente se publicará el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado y se estima un presupuesto de licitación de más de 29 millones de euros. Este proyecto se enmarca en la renovación del actual convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para la ejecución de la reforma de este enlace, así como otras actuaciones en la red de carreteras del Estado. Esta actuación supone una reforma integral del actual enlace direccional que existe entre la autovía A4 en el entorno del kilómetro 535 en sentido Sevilla, pasado el aeropuerto de San Pablo con la S20, vía de circunvalación de la capital hispalense que bordea las barriadas de Pino Montano y de San Jerónimo. Otros asuntos. Hacienda tendrá que devolver el dinero cobrado por el IVA de las sillas de la carrera oficial. El Tribunal Económico Administrativo Central da la razón al Consejo de Cofradías y aclara que la explotación de las sillas en Semana Santa está exento del pago del impuesto. En una resolución fechada el pasado 15 de diciembre, el Tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Agencia Tributaria y vuelve a reconocer que los abonados no tienen que pagar el IVA por asistir a los desfiles profesionales durante la Semana Santa. La resolución recoge que cuando la celebración no sea libre y gratuita, esto es, quede reservada en exclusiva a aquellas personas que pagan por ello, habría que asumir el pago del IVA. No es el caso de la Semana Santa, por lo que la venta de abonos de sillas y palcos para contemplar sentados los desfiles constituye un servicio sujeto y exento del impuesto sobre el valor añadido. Se entiende así que la contemplación de los desfiles profesionales no queda reservada en exclusiva a quien paga, cuando el público que no lo hace puede contemplar las procesiones con normalidad fuera de la carrera oficial. El Consejo de Hermandades y Cofradías ya está enviando a los abonados afectados de la calle Sierpes la carta en la que se les notifica la eliminación de sus sillas correspondientes, una medida que ha tenido que abordar la institución de San Gregorio por motivos de seguridad. En la misiva recogida y publicada por Diario de Sevilla se comunican hasta la supresión de entre dos y cinco sillas al mismo abonado, siempre dejando claro que la decisión se apoya en estrictos criterios de seguridad y que cuenta con el apoyo de las administraciones públicas. Serán 1.149 los asientos los que se van a suprimir del total de los 5.000 que tiene la calle Sierpes entre diciembre y febrero. El Consejo redactará un censo con todos los asientos que queden disponibles para reubicar a estas personas. El conductor, acusado de ser el autor de un atropello mortal a un joven de 18 años en la madrugada de este miércoles, ha ingresado en prisión. Así lo ha informado Emergencias de Sevilla, donde ha detallado que este hombre atropelló a un joven en la calle Cruz del Sur provocando su muerte en el acto y fugándose del lugar, triplicando la tasa de alcoholemia y reconociendo haber consumido drogas. Por su parte, el vehículo fue trasladado a la Jefatura de Policía Local, donde ha quedado a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Siniestros Viales, que continuará con las diligencias. Y la Guardia Civil, lo ven en las imágenes, ha detenido a 49 personas por delitos contra la salud pública por cultivo de marihuana en varias localidades de la provincia de Sevilla. Los agentes han realizado 31 registros en explotaciones de marihuana en diferentes localidades como Carmona, La Rinconada o Lebrija. En estos operativos se han incautado 907 kilos de marihuana, principalmente en Cogollos, así como 6.292 plantas. En estos registros se ha intervenido diferente material como aparatos de aire acondicionado, extractores de gases, máquinas centrifugadoras y focos, entre otros, así como un arma larga y otra corta, también armas prohibidas. Un conductor al alcohol al volante es un riesgo y los ciudadanos seguimos sin ser conscientes de los peligros que entraña conducir con síntomas de embriaguez. Esta noche, un conductor de 24 años que superaba el triple de la tasa máxima ha chocado contra una estación de bicicletas de alquiler. El joven perdió el control de su vehículo en la calle San Vicente de Paul, en el distrito Triana, y chocó. El conductor resultó ileso y por el momento no está detenido. También esta madrugada, un hombre de 40 años que superaba el triple de la tasa máxima de alcoholemia se salió de la vía con un ciclomotor de alquiler. Ha ocurrido en la avenida de Jerez y está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial. Desde la DGT se insiste, una vez más, en recordar que la única tasa segura es 0%, ya que aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, nuestro riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado. Tras varios meses de restauración, el cuadro María Magdalena como melancolía regresa a la Catedral de Sevilla. El lienzo atribuido a la artista Artemisa Gentileschi ha recuperado su aspecto original tras la intervención realizada en los talleres del Museo del Prado. Almudena Sánchez ha sido la encargada de dirigir este proceso de restauración, que tenía como objetivo recuperar la composición tal y como fue concebida, puesto que en fecha desconocida fue alterada y transformada con el añadido de elementos ajenos a la intención del artista. La obra representa, ahí la ven, a María Magdalena recostada en un sillón con una gran delicadeza en sus formas elegantes y vestida al hábito del siglo XVII y ocupa casi toda la superficie del cuadro. La obra se expone en la sala de exposiciones del pabellón neoclásico de la Catedral de Sevilla. Coca-Cola, la Asociación de Hostelería de Sevilla y otras siete entidades colaboradoras se han realizado este viernes una iniciativa solidaria en la que se han repartido bolsas de comida a las familias más desfavorecidas del Polígono Sur. Este es ya el segundo año consecutivo en el que Coca-Cola realiza esta iniciativa con motivo del Día de Nochebuena, para que un mayor número de familias puedan disfrutar de una cena especial en un día tan importante. El año pasado se realizó un reparto de mil menús a tres barrios distintos durante cuatro días, pero este año se ha reducido solo a uno. Se han repartido 750 menús especiales a unas 310 familias aproximadamente, teniendo en cuenta, en cada caso, el número de miembros de cada familia. Esta es una iniciativa nuestra en relación a la Navidad, como el cliente de nuestra campaña nos dice este año, la Navidad siempre encuentra una manera y nuestra mejor manera este año ha sido salir a la calle, a intentar llegar a aquellas personas que por dificultades o más vulnerables en estos momentos pues no pueden disfrutar de un menú especial de Navidad como el resto de las personas. Hay muchas familias que desgraciadamente no tienen ese menú en la noche del 24 y bueno, lo que hacemos con mucho cariño, conjuntamente con Coca-Cola, es conseguir un menú un poco más especial de esa noche, que viene con tres platos, que viene con frutas, que viene con roscos de Navidad. Y bueno, los hosteleros como lo que mejor sabemos hacer es vender felicidad, pues para nosotros es un honor. Indudablemente es importante el que en estas fechas determinadas empresas, en este caso pues Coca-Cola, que no es la primera vez, pues quiera colaborar con el barrio, con nosotros, y hacerlo a través de distintas entidades sociales que durante los 365 días al año están aquí trabajando. Y desde PTV Sevilla queremos agradecerles a todos su compañía durante estos dos años y medio. Gracias por seguirnos, por ayudarnos a crecer, por creer en este proyecto y por formar parte de este sueño junto a todos nosotros. Hace más de dos años nació PTV Sevilla, una televisión de ámbito local que persigue estar a la altura de la ciudad. Un equipo formado por 17 personas, día a día pone toda su profesionalidad para llevarles hasta sus hogares la mejor televisión. Todos los momentos de las semanas más grandes de la ciudad, toda la actualidad del deporte sevillano. Información, nuestra cultura y costumbres, tradiciones. Y hoy queremos darles las gracias por su fidelidad y hacerles llegar nuestro compromiso de que seguiremos trabajando para todos los que cada día nos veis. Amigos, desde nuestra casa, la Avenida de la Palmera, y en nombre de todo el equipo de PTV Sevilla, aparte de dicho equipo que está desempeñando su labor, desearos la mejor de las Nochebuenas, una feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo 2023. Muchas gracias y por supuesto que seguáis con nosotros, que seguiremos en nuestro empeño de llevaros a casa la mejor televisión local de Sevilla posible. Así que en nombre de todo PTV Sevilla, a la de tres, una, dos y tres... ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Vigente campeón de la Copa del Rey comenzará su andadura en el torneo esta temporada frente al Ibiza, Islas Pitiusas. El Sevilla, por su parte, lo hará frente al Linares Deportivo. Así lo ha deparado el sorteo de los 16º de final que se ha celebrado este viernes en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Los partidos a eliminatoria única se celebrarán el 3, 4 o 5 de enero, en fecha aún por determinar. Los vertiblancos, por tanto, se enfrentarán a uno de los dos rivales que restaban en la competición de segunda federación. El Ibiza eliminó en la primera ronda al Rayo Majada Onda y en la segunda al Eibar. Tras dejar atrás al Juventud de Torremolinos, el Sevilla se enfrenta a un conjunto de primera federación que en la primera ronda eliminó al Unión a Darbe y en la segunda eliminatoria se impuso al Racing de Santander. El Sevilla visitará todo un clásico como el Estadio de Linarejos, en el que será su primer partido del año 2023. José María del Nido Benavente ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación a días de la celebración de la Junta General de Accionistas del Sevilla. El expresidente ha dejado claro que no existe ninguna posibilidad ni nada que pueda impedir que sea presidente. El exmandatario ha repartido en todos los sentidos y no ha dejado títere con cabeza. Ha asegurado que en 100 días le daría la vuelta a la situación de la entidad, tanto a nivel económico como deportivo, y ha llamado directamente mentiroso al presidente, José Castro, y ha criticado a su propio hijo con dureza. Asegura que no tiene ningún pacto con 777 Partners, los americanos, y que deja abierto su proyecto para quien se quiera unir. Y sobre todo, se siente muy, muy fuerte del nido en estado puro. Estoy hecho un bicho, deseando comerme a alguien. Ese medio centro que le hace faltar Sevilla, ahí, me cago en la leche que me amó, si yo estuviera ahí me comía. No existe ninguna resolución judicial, no existe ningún prefecto legal que me impida votar en todos los puntos del orden del día. No existe ninguna posibilidad, ninguna, de que yo no acceda a la presidencia de Sevilla. Será mañana o será pasado, soy seguro. Cuando yo doy un paso al frente, no he hecho el pie atrás ni para coger impulso. Lo di hace un año y es sí o sí. El entrenamiento del Sevilla de este viernes en la ciudad deportiva ha dejado algunas imágenes curiosas. Un denominador común ha sido José Castro, presidente de la entidad nervionense, que ha mantenido diferentes charlas a pie de césped mientras estaba atento al entrenamiento celebrado. Castro ha mantenido una larga conversación con Jorge Sampaoli, mientras los futbolistas comenzaban el calentamiento. También, posteriormente, el presidente ha estado un rato departiendo con Monchi, igualmente sobre el césped de la ciudad deportiva. Dos conversaciones independientes que ha protagonizado el máximo mandatario. El presidente ha estado atento al entrenamiento celebrado este viernes, después de que el Sevilla solventara la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Juventud de Torremolinos el pasado miércoles. Mañana de trabajo, pero también de conversaciones de los máximos responsables del equipo sevillista en esta vuelta a la competición oficial. Y en el Betis, Sergio Canales no ha estado en el último amistoso que ha disputado el Betis esta tarde frente al Atalanta, pero se ha referido a la vuelta de la competición y a su presencia en ese partido frente al Atleti de Bilbao del próximo jueves 29 de diciembre con los compañeros de Radio Sevilla. El cántabro asegura que llega seguro al partido y que nada le va a impedir estar contra los vascos. El jugador no estuvo en el amistoso contra el Inter de Milán y tampoco lo hace contra la Atalanta. El cántabro sufrió un golpe en el duelo contra el Manchester United del pasado 10 de diciembre y ha realizado un control de carga para llegar en las mejores condiciones. El Betis afronta el nuevo tramo de la competición en el que tendrá una sucesión de partidos con diferentes competiciones y para Canales es exigente y bonito, además de tener una gran ilusión por ganar un título. Y una vez comentada la actualidad deportiva, damos paso a la previsión meteorológica para este fin de semana, fin de semana de Navidad. La provincia de Sevilla recibirá el día de Nochebuena con cielos nubosos que irán poco a poco abriéndose durante la tarde hasta formarse de claros. Por la mañana, como está siguiendo habitual esta semana, brumas y bancos de niebla. Las temperaturas se mantienen sin cambios en líneas generales a excepción de las máximas que descienden. 17 grados de máxima tendremos en Écija y en Lebrija y 16 en la capital y Constantina. Mínimas de 8 grados en Morón de la Frontera y en el Castillo de las Guardas y 7 en Écija. Vientos variables flojos. De cara al domingo, día de Navidad, esperamos en la provincia de Sevilla cielos pocos nubosos con intervalos de nubes bajas matinales y brumas sin descartar nieblas. Las temperaturas suben de manera generalizada. En general, los termómetros marcarán los 22 grados de máxima en toda la provincia, siendo algo más suaves en la Sierra Norte. 17 en el Castillo de las Guardas. Suben también las mínimas 9 grados tendremos en la capital y en Écija y 11 en el Castillo de las Guardas. Los vientos serán de componente sur. Ayer, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla colgó el No hay billetes en el Teatro de la Maestranza para celebrar su Navidad. Esta tarde ha vuelto a repetir función para la que no quedaban entradas disponibles desde hace semanas. Y es que el concierto de Navidad de la Roja se ha convertido en una de las citas indiscutibles de la Navidad sevillana. Un concierto dirigido a toda la familia en el que disfrutar de los villancicos más tradicionales como Noche de Paz, Blanca Navidad o La Marimorena, mezclado con otros clásicos internacionales. Así despedimos el informativo de hoy, de nuevo recordándoles que regresamos ya la semana que viene con toda la actualidad de Sevilla. Sin más, que pasen una feliz Nochebuena y feliz Navidad para usted y para su familia. Gracias siempre por estar al otro lado. Que pasen muy buena noche. Nochebuena y feliz Navidad